Una perra acoge a tres cachorros de tigre, pero años después, algo inesperado sucede en un pequeño zoológico. Balú, una perra labrador, se convirtió en la figura materna de estos cachorros abandonados. Con el tiempo, los tigres crecieron y se separaron, pero un evento dramático acabó reuniéndolos de manera sorprendente. En un pequeño zoológico en las afueras de una ciudad, Samuel, consultor, autor y defensor de los animales, comienza el día verificando el bienestar de los animales que viven allí. Su pasión por los animales va más allá de su trabajo, es una vocación que lo impulsa a garantizar que cada criatura se sienta en casa. Hace algunos años, Samuel rescató a Balú, una cachorra de labrador encontrada en una carretera desierta. Desde entonces, Balú se ha convertido en más que una mascota, es la compañera leal de Samuel, acompañándolo a todos lados, incluyendo el zoológico donde Samuel trabaja. —Listo para otro día, Balú, pregunta Samuel, ajustándose su sombrero de ala ancha. Balú responde con un ladrido alegre y la cola moviéndose emocionadamente, como si entendiera cada palabra. —Tenemos mucho trabajo hoy, pero primero, vamos a dar una vuelta por el zoológico. —¿Qué te parece? Balú ladra de nuevo y corre hacia la puerta, emocionada. Esa mañana, ni Samuel ni Balú podían prever la increíble historia que estaba a punto de suceder, una historia que los conectaría aún más a los otros residentes del zoológico de una manera inimaginable. Samuel estaba en su oficina revisando informes sobre los animales cuando su teléfono suena. Es una llamada de un refugio de animales cercano. —Samuel, tenemos una emergencia. Tres cachorros de tigre han sido abandonados. —¿Podrías acomodarlos en el zoológico? Samuel responde rápidamente, claro, tráelos. —Nos aseguraremos de que estén bien cuidados. Aproximadamente una hora después, una camioneta se detiene en la entrada del zoológico. Samuel y algunos cuidadores se apresuran para recibir a los cachorros, con Balú siguiendo a Samuel de cerca. Cuando la puerta trasera de la camioneta se abre, revelan tres pequeños tigres hermosos. La perra se acerca, olfateando con curiosidad. Los cachorros son llevados a un espacio provisional donde serán observados y cuidados. Samuel y los cuidadores están preocupados por la adaptación de los tigres al nuevo entorno. Balú, sin embargo, parece tener su propia idea. Al día siguiente, Samuel observa algo increíble, su perra está sentada tranquilamente al lado de la reja del recinto de los cachorros. Ellos, que antes estaban inquietos, parecen calmarse en presencia de Balú. —¿Qué estás tratando de decirnos, amiga? Samuel piensa en voz alta, decidiendo confiar en el instinto de su leal perra. Abre la puerta del recinto, y Balú entra, acercándose a los tigres. En lugar de asustarse, los cachorros parecen reconocer a Balú, la perra lame suavemente a cada uno de ellos, como si los estuviera cuidando. En los días siguientes, Balú asume el papel de figura materna para los cachorros de tigre. Los acompaña durante las comidas, juega con ellos e incluso les enseña a comportarse en el zoológico, como si fueran sus propios cachorros. —Creo que hemos encontrado una figura materna para estos pequeños —comenta Samuel, observando la escena con admiración y gratitud. Así, en este lugar inesperado, una perra y tres cachorros de tigre forman una familia improbable. Con el paso de los meses, Leo, Raj y Dara, como fueron nombrados los tigres, crecen rápidamente. Dejan de ser los pequeños cachorros frágiles para convertirse en jóvenes tigres llenos de energía y curiosidad. Balú sigue siendo la figura materna de ellos, pero incluso ella comienza a notar cómo los tigres se están volviendo más fuertes e imponentes cada día. Samuel convoca una reunión con los cuidadores y veterinarios para discutir el futuro de los tigres. Necesitamos pensar en su reintegración con otros tigres. No podemos ignorar su naturaleza salvaje y sus necesidades específicas. Llega el día inevitable en que Samuel necesita separar a los jóvenes tigres de Balú. Todos en el zoológico sienten la tensión emocional del momento. La perra parece entender que algo importante está a punto de suceder. Samuel abre la puerta del recinto de los tigres y llama a Balú, vamos, amiga, es hora de despedirnos. Balú se acerca a cada uno de los tigres, olfateándolos y dándoles una última lamida en la cabeza. Los tigres ronronean y flotan la cabeza contra su madre, como si se estuvieran despidiendo. Los primeros días después de la separación son difíciles para todos. Balú vaga inquieta, como si estuviera buscando algo o a alguien, deteniéndose frecuentemente cerca del nuevo recinto de los tigres, olfateando el aire y emitiendo ladridos suaves. Por otro lado, Leo, Raj y Dara también muestran signos de inquietud. Aunque interactúan con otros tigres, parece que algo les falta. Con el tiempo, tanto la perra como los jóvenes tigres comienzan a adaptarse a sus nuevas vidas. Balú retoma su papel como embajadora del zoológico, mientras los tigres aprenden a socializar con otros de su especie. Un día, la noticia de un tifón inminente acercándose a la ciudad pone a todos en alerta. El zoológico entra en modo de emergencia, con Samuel y los cuidadores trabajando contrarreloj para asegurar los recintos y preparar a los animales para el evento climático extremo. Cuando el tifón llega, el zoológico se transforma en una zona de turbulencia. Árboles caídos, escombros volando y fallos eléctricos crean un ambiente de pánico y confusión. En medio de todo esto, Balú, asustada y desorientada, termina entrando en el recinto de los tigres adultos. Los tigres, también agitados por la tormenta, ven a Balú como una presencia extraña y se preparan para atacar. La situación se vuelve extremadamente tensa, y la perra se da cuenta de que está en peligro. En el momento en que Balú parecía estar en gran peligro, tres figuras emergen de las sombras del recinto, Leo, Raj y Dara, ahora tigres adultos. Se posicionan entre Balú y los tigres hostiles, emitiendo un rugido bajo pero firme. Los tigres adultos, al ver esta formación, se detienen, parecía que entendían que estos jóvenes tigres estaban protegiendo a Balú. Samuel llega justo a tiempo para presenciar ese momento increíble. No puedo creerlo, se acuerdan, murmuró, sorprendido. Los jóvenes tigres rodean a su vieja, madre, frotando sus cabezas contra ella y ronroneando, como si estuvieran celebrando el tan esperado reencuentro. Balú, aliviada y emocionada, responde con un ladrido alegre, como si dijera, sabía que nos reencontraríamos. Y en ese instante, bajo la furiosa tormenta, todos en el recinto sienten algo más fuerte que la tormenta, el poder indestructible del amor y la familia. Leo, Raj y Dara se acercan a Balú y comienzan a lamerla suavemente, como si estuvieran cuidando a un miembro de la familia. Samuel, observando desde lejos, siente una mezcla de asombro y gratitud. De hecho, nunca debemos subestimar el poder del amor. Este evento extraordinario se convierte en una leyenda en el zoológico. Visitantes, cuidadores y todos los que escucharon la historia quedan maravillados con el vínculo inquebrantable que se formó entre una perra y tres tigres. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.